Hola chicas, bueno pues bienvenidos nuevamente a este canal y bueno pues en esta ocasión les traigo un video acerca de novedades y lanzamientos así es que si te interesa saber cuáles son los lanzamientos y novedades que tengo este mes o estos meses, pues te invito a que sigas viendo Vamos a empezar con esta bolsita que tengo aquí que es de L'Oreal y bueno L'Oreal nos envió dos cositas, bueno cuatro cositas una de ellas es sus bases, me mandó dos bases en el tono, estos que son de la Pro Glow este es el 203 y la 207, ambas bases ya las probé, de hecho creo que apenas les hice un como demostración en Instagram y bueno son estas dos, esta es la que más me queda que es la 207, la 203 nada más la ocupo como para mezclarla pero esta me queda perfectamente bien y me ha estado gustando. Otra de las cosas que también me mandó son dos de los nuevos de los recientes apenas de L'Oreal que son estos Le Maté, es en tono rojo y es en tono como tono piel, este ya lo utilicé, vean ya está chato, este todavía tiene la puntita pero aún no lo utilizo, ambos están hermosos y ambos este como se llama, bueno me encanta más el tono piel que el rojo, aún así los dos están hermosos, son como para el día a día este el nude es como el 102 y en rojito es el 106, vean, aquí se ve, son este y en rojito entonces están súper buenos, esto es por parte de L'Oreal de Maybelline, Maybelline me mandó el Baby Skin, ustedes saben que yo ya utilizo este desde ese tiempo, antes que no llegara a México yo lo compraba en Estados Unidos pero bueno ya llegó a México y está como en 140, 140 y tantos, está aproximadamente en Walmart entonces este es mi favorito para minimizar de poros y vean, nos mandó también un regalito que es una playerita, vean, que es I will like this, vean, me encanta, es como crop top y está súper súper bonita como para el día a día, entonces esta es por parte de Maybelline por parte de Garnier, Garnier y obviamente las compañías anteriores pues nos mandan productos para que nosotros los probamos y podamos compartir con ustedes entonces estas son unas nuevas mascarillas, bueno son de las Hidrabom y este, yo ya había comprado las tres, de hecho ya las tengo allá en mi sección de mascarillas y bueno son tres tipos de mascarillas que llegaron aquí a México sé que hay más pero solamente a México han llegado tres la de azul es para piel deshidratada la azul es para piel mixta a grasas y la última que es para piel seca y sensible que es la rosa y bueno estas son de tela son para uso de una sola vez entonces la colocas y se desecha entonces estas mascarillas aún estoy probándolas esperando probarlas porque estoy haciendo como un tratamiento de rostro que ustedes ya tienen un post también acerca de esos productos que estoy utilizando entonces bueno quiero usar solamente la mascarilla que haga solamente efecto la mascarilla y bueno dentro de ese mismo paquetito vienen estos tres tés que son como tipo infusiones son absolutamente como sueltitos y este es un té refrescante este es el té de frutos y el té detox entonces viene también con su difusor este se coloca en la taza de té y ahí ya lo puedes disfrutar hasta que empiece a soltar como que el saborcito entonces esto es por parte de Garnier y bueno por parte de Maybelline Maybelline apenas nos mandó acerca de una información que es para ustedes es acerca de un concurso solamente registra tu ticket de compra que les voy a dejar aquí el link donde puedes registrar y te puedes ganar hasta un viaje a Nueva York entonces bueno pues les voy a dejar aquí la información o si no la caja de aquí en la cajita para que ustedes vayan a verlo y bueno en el paquetito viene bueno venía una galleta que ya me la comí en forma de avión y bueno viene este kit que yo ya saben que lo tengo y lo utilicé en una rutina como del diario que se las voy a dejar aquí en sugeridos este es el tono que más me queda que es el Deep Brown y este es mi favorito y bueno el que estoy probando que es este que ya lo saqué del empaque porque lo estoy utilizando este también es el Deep Brown de hecho mi tono en cejas de Maybelline es el Deep Brown este es un polvo este es el Sharping Shark Power vean es así es el 130 y es una espatulita como si como una espatulita y es completamente como polvo vean aquí se ve súper súper claro pero a mi ceja le queda perfecto me mandaron en dos tonos para probarlos estas muestritas vean este es el tono 120 que es el Medium Brown y me encanta lo que sí me da curiosidad es que tiene como zona agitada como un balincillo entonces el producto está aquí porque hay productos que vienen en la tapa pero no este viene en el envase entonces este definitivamente este va a ir a mis favoritos porque les enseñé más o menos como lo he estado utilizando y dije que clase de brujería es esto pero este es buenísimo buenísimo te hace las cejas en menos de dos minutos tienes las cejas hechas beauty art hace una semana aproximadamente me invitó a cerca de para ser una de las primeras para probar lo que es su nuevo producto acerca de Vela que es All Reflection y la verdad es que quedé encantada con el tratamiento y este les voy a enseñar los productos que me regalaron me dieron esta bolsita al finalizar el tratamiento y bueno una de las cosas que nos dio es este aceitito que es aceite suavizante realzador de brillo es el que traigo puesto no sé si lo puedan ver ahí el brillo que causa esta maravilla y yo tenía frizz en este lado cometí el error de ponerme y bueno ya no le hice la demostración pero de verdad que se siente como 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 se dice como agua este es el aceitito vean de hecho ya iba más o menos bajando de lo que lo estoy utilizando de verdad que es súper súper bueno no es nada pesado hay dos versiones uno que es en este color como dorado y el plateado el plateado es como para más como para el cabello un poquito más ligero se siente como agua no se siente como aceite cuando lo frotas vean y no me da frizz nada nada en el cabello la verdad es que yo estoy encantada con este aceitito aunque todavía no pueden reemplazar al de Garnier que es mi favorito entonces este producto solamente lo encuentran en estéticas ahora sí que en estéticas entonces este no sé exactamente qué precio tiene pero pues si tienen una estética que tenga vela pues ya lo pueden más o menos consultar el precio otra cosa que también viene que es de la misma línea de Oil Reflection es este shampoo que huele huele súper súper rico este es de 250 mililitros y te deja el callo súper súper suave de verdad que en el momento que tú lo aplicas se siente súper suave desde que lo enjuagas todo no estoy utilizando acondicionador pero siento que no lo necesito y huele huele bien rico huele como estética entonces bueno es este producto que también me agregaron y también viene una taza me dieron esta taza y trae como el platito viene así y trae obviamente su cuchara que va aquí en este orificio entonces esto es por parte de Beauty Art y bueno esto es nuevo para mí recibí este paquetito así y viene de bueno aquí trae mi nombre pero viene de la marca Ere Pérez es una marca bueno la creadora así se llama es su nombre y es mexicana pero esta marca está creo que algunos productos hechos en México por lo que estaba viendo en el envase y bueno ya sacando la cajita esto es lo que viene la cajita viene otra cajita estos productos de belleza están libre de están libre de crueldad animal así es que las que están interesadas en este tipo de productos se los voy a dejar el link para que ustedes puedan ver más o menos cuánto cuesta cada producto entonces lo vamos a abrir la verdad está súper bonita la caja vamos a destapar y viene así viene mi nombre y dice maquillaje ético y sustentable ok trae esta como eh piruta no sé cómo se llama esta y trae dos cuatro productos que me enviaron vamos a empezar con este que es un tinte de betabel vean aquí viene le voy a hacer acercamiento así es como viene el empaque está súper 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 bonito dice aquí hecho en México Ere Pérez Natural Cosmetics no sé si se pronuncia Ere o Iri ahí sí se las debo no sé si lo estoy pronunciando bien ya le estoy cambiando el nombre pero bueno viene así es el tono Joy vamos a abrirlo está súper bonito la verdad vean así es el empaque y es una tinta vean ahí está súper no huele no huele a nada vean está súper bonito aquí en el empaque se ve rojo pero ya trabajándolo y difuminándolo se ve como color naranjita este me gustó bastante el la el tono y lo es que no sé si huele porque como me eché el aceitito del cabello no sé si es eso o el producto vean como me queda el dedo de pigmentado está hermoso también viene un bálsamo múltiple con zanahoria está buenísimo aparte esos productos se ven súper súper bonitos de calidad ya les estaré enseñando más a detalle ya sea en Instagram o aquí ya para utilizarlos pero de verdad que estoy encantada con estos productos voy a utilizar el de en medio vean este está hermoso si huele como huele como a bálsamo como a labial así como el labial de mamá así huele exactamente así huele está súper bonito este empaque este me gustó bastante y este es el tono holly es el tono holly ok vamos con otro y este es el sun sun halo este es un iluminador de vainilla vean así es está súper grande vean bueno vamos a abrirlo y vean vean esta hermosura como se ve es en textura crema a ver a ver si lo van a poder ver les voy a hacer voy a tratar de marcarlo lo más que se pueda no sé si aquí lo puedan ver bien y aquí están los otros dos vean ahí está creo que ahí se ve más o menos me encantó no huele a vainilla huele muy 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 pero muy sutil si tú eres de las que no te gusta como el olor tan fuerte este no huele mucho entonces ya lo voy a probar a ver cómo se ve miren lo puse con el dedo equivocado no sé si se ve ahí pero creo que se ve rojo ¿o no? ¿o no se ve rojo? no miren ni me transfirió el otro pero bueno es este iluminador pecho y bueno ya por último pero no menos importante esta es una brocha eco eco vegana multiusos y esta ya la vi la verdad está súper suave y súper bonita vean esta calidad de brocha de verdad que vale adquirir esta marca sobre todo por obviamente lo que representa la marca me encantó el empaque esta súper súper suavecita ay no me encantó para marcar el contorno para difuminar la verdad que está súper suave me súper encantó y bueno eso ya es todo por parte de es iri pérez ere pérez creo que he estado pronunciándolo bien me llegó este paquetito apenas en la semana y son estos accesorios de la marca Soutache esta marca también es mexicana he hecho manos mexicanas y vean están hermosos me mandaron tres contando con este este es el primero el segundo es este que vean ay no este está hermoso también vean esto estos están bellísimos y los otros son estos vean estos son los otros que también están hermosos vean me encanta porque lucen un buen son como complemento para los maquillajes vean ay no me fascinaba entonces muchísimas gracias Soutache entonces ya también les dejo la información aquí abajo son algunas compritas muy muy poquitas y bueno les voy a enseñar esta paletita que vean es de la marca cara que de hecho ya les hice tutorial acerca de esta y la demostración y es acerca de este maquillaje vean por si no vieron el maquillaje les enseño la paleta vean está hermosa hermosa entonces no les voy a hacer mucho detalle con esta pero este ya tienen el video en el canal otra de las cositas compré dos brochas de la marca Adara París esta es una brocha para polvo les voy a enseñar esta yo iba a comprar productos de la marca Adara pero este se me olvidó ya pasar en la Expo Beauty Shop ya no pude pasar ay creo que las moví un poquito ahí están entonces bueno están súper súper suaves de verdad que me encantó la calidad de esta línea esta sí definitivamente voy a tener que comprar más porque están hermosas y bueno otra también que es una brocha para difuminar esta es como en forma de punta flama porque tiene como un piquito en la punta o sea no es completamente redonda para difuminar es como más puntiaguda vean y esta también es la BA139 y la otra es que es BA148 entonces están estas dos yo creo que se voy a comprar más quería comprar solamente estas para ver la calidad pero si están buenísimas otra de las cosas que también compré es este kit para hacer el contorno e iluminación de la marca Profusion esta se la vi a mi amiga Nay y me encantó esta sí se la copié a ella literal vean es una barra de chocolate es así y trae buenas propuestas la marca Profusion se siente esta como de goma pero bueno viene el espejo y una guía de como hacerte el contour y como aplicarlo y estos son las tonalidades ninguno es iluminador o sea te ilumina el rostro pero no cumple como tal como un iluminador con brillito vean ahí están los primeros están muy claros yo el que utilicé es el como el más oscuro están súper súper suaves eso sí están bastante suavecitos entonces es esta paletita súper compacta y viene también una brochita que es para hacer el contorno está está bastante bien digo es muy chiquita es como para el contorno precisamente se siente con poquito pelo pero es funcionable entonces bueno ese es de profusion y bueno ella mi amiga Nay muy amable me agregó dos cositas este lápiz que es para los ojos o para las cejas y es de la marca cara y es el tono brown este me gusta yo ya tengo uno pero es el tono creo que dark no sé qué vean es este tonito y me queda bastante bien este tono me gustó me gustó ya hice apenas una prueba para marcarme la ceja y está genial y también me agregó este iluminador que es este delineador que es de la marca esplendor de marruecos es hecho es hecho en México y su pincel o su brochita es tipo pincel no es de puntero o de tintero creo que ese es el otro y es el que traigo puesto hoy entonces este la verdad es que me gustó bastante y bueno ya por último es estas uñas que compré en Walmart que son 28 piezas y este si lo consigues completamente en Walmart este cuesta en 66 pero hay un paquete de 200 pero no viene viene natural así que de tono como no viene como rosadita son como blancas por así decirlo y estas están en 109 entonces yo creo que convienen más las otras porque traen como la punta francesa y se ven super 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 naturales de hecho ya les subí una foto en Instagram acerca de estas uñas y me tienen encantada entonces bueno estos son todo lo que tengo de lanzamiento si quieren alguna demostración más completa de alguno de los productos que les enseñé pues me lo dejan aquí abajo y yo con gusto se los hago nos vemos en la próxima bye